Muy buenas amigos que hoy me les tomo en el juego 80's Overdrive No se si se pronuncia y como se pronuncia ahora esto, pero bueno No se si The Riding es Override o algo así, no se La verdad es que no caigo ahora mismo como se pronuncia Los apóstrofes y el genitivo sajón que es lo que da a entender Que son los 80's, el Overdrive de los 80's o algo así Bueno, vamos a ver, el tema, recapitulando la tontería esa He tenido que bajar un poquito el sonido, no se si bajarlo un poquito más Lo voy a dejar ahí, porque la música es muy tin 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 No me gusta, pero está demasiado fuerte puesta por defecto He puesto kilómetros por hora, he puesto que los efectos tengan nivel 5 Por lo tanto vamos a crear una partida y ver un poquito como va este juego Ya que me lo han cedido para probarlo, vamos a usar un vistazo Le pongo aquí que soy Levite, le damos a un personaje Me imagino Mira, este se parece al MA Se parece un montón al MA No te digo que los otros no se parezcan a lo mejor a luchadores De lucha libre o alguna cosa al fin rara Pero es que este concretamente se parece muchísimo Al MA, vale Venga, pues vamos a utilizar ese Creo que nada más que tendría que darle una vez Exacto Aquí tenemos el juego No se si alguno está bloqueado No se De todas maneras Veo que hay una compra Que tienes que generar una compra Te dan 3000 y por tanto lo único que te dejan comprar es este o este Vale que tampoco es Vale, este parece que tiene mejor motor Si creo que es de mejor motor No creo yo Aunque sea un poquito más caro Venga, vamos a comprar este Vale, hemos comprado Tiene modo carrera, modo tiempo O sea, típico carrera por tiempo De cronometro Y un editor de niveles Lo cual es bastante llamativo Venga, vamos a modo carrera A todos los que veáis este juego Este juego Si alguna vez habéis jugado la recreativa de Outrun Que ya hace tiempo que no la veo Esta recreativa ya hace muchos años que no la veo Pero era una gozada Era uno de los juegos de la época Con una musicita Que te... Te hacía... Te generaba ganas de jugar Y seguir jugando, vale Bueno, vamos a ver Aquí te dice que hay mapas Ah, mira Si me puedo acercar y todo Hostia, esto está bien Interesante Para atrás Vale, vale, vale Perfecto Bueno, esto de standing no sé lo que es Ah, los que van a correr, ¿no? Venga, venga El cart Mi coche Y la... El mapa es lo que estamos viendo Entonces ¿Cómo corremos? Yo es la primera vez que lo pruebo No lo he probado antes Por lo tanto no sé exactamente Si tengo que hacer algo en concreto Pero, pero Viendo lo que hay Me imagino que Me tengo que ir a donde están las estrellas amarillas Viendo lo que hay, vale Daros cuenta que es el estilo de los... De los juegos de O-Room De la época La verdad es que es muy... El O-Room fue un juego que salió en 8 bits Y aparte salió en recreativa Bastante mejorado, vale Y... Y también creo que pasó por los ordenadores Amiga y cosas así Eh... Vamos a ver si... Mantiene el estilo antiguo, el estilo retro, retro total Vale, esa es la canción que a lo mejor... Da a elegir, ¿no? Lo que me preocupa un poquito Es que lo de la música Tenga copyright Pero... Si no muestro la música Está... No están mostrando el juego Sí sé... Se... Funciona un poquito como los Rooms Sí, sí, sí Perfecto No sé si tengo en modo automático O tengo yo que subir la malsa La verdad es que no veo... Ahora mismo no tengo mucha noción ahí Pues no, este es automático creo Porque no estoy... La tecla E y la Q Supuestamente es de malsa Y la LS de freno Solamente funciona con esta tecla Que tampoco es que... El espacio no hace nada Podrían pues haber puesto Por ejemplo el freno con el espacio Vale... No... Mira, 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 eso Eso no lo hacía el antiguo El Outlook no hacía eso Aunque sí tenía verdad Que sí tenía personajes dentro del... De... De lo que sería el... El coche, ¿vale? Que yo recuerde Vale, parece que estoy yendo bastante acelerado Ah, tengo distro con la N creo No, con la N No es la N Un momentito Se puede ver las opciones Eh... Nitro es la N Sí, pero hombre Tendrás que cogerla, ¿no? Te referirá a eso Venga, perfecto Como no tengo ninguna Pero no puedo utilizarla Simple y llanamente La Nitro aparecerá en algún lado Indicada cuando coja alguna Venga, vamos a entrar por aquí Uy, que se ha cambiado de dirección La verdad es que mantiene todo, todo el estilo del clásico, tío Y es súper sencillito, súper suave Diría que es más suave que el Outlook Wey, mierda Vale, 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 vale Hemos llegado a los cuartos Tampoco que no he podido utilizar Nitro Por tanto no puedo No he podido mejorar ese récord Te dice Recargar 40 Reparar 20 Descargar Descargar Reparar Sí Vale Me están dando logros Cada vez que cojo algo me está dando logros Y ahora lo que sí tengo que ver Es tengo oportunidades de cambiar algo No, no Por ejemplo comprar Nitro ni nada de eso No, no Parece que no Esto te está diciendo en donde La posición que estoy actualmente Vale Aquí el coche Quizás pueda comprar algo Ah Puedo gastarme el dinero en cositas como Nitro Que cuesta un pastonal Eh Radar Y maquinaria Pero por ahora Estoy en automático Daros cuenta que no tengo cambio de marcha No tengo que utilizar la Cool Life Porque tengo cambios de marcha, vale Y el color No sé si me cobrarán por el color Pero Me encantaría Probar otro color distinto Mira por ejemplo Me gusta este Venga pues Al intro Perdón Al mapa A la otra estrellita Y a darle otra vez Seleccionamos Creo que simplemente aquí Elegimos otra canción Daros cuenta que Esto también creo que lo hacía Lowrun Lo del tema de elegir canción También lo hacía este juego Es que es clavado tío Es un remake Es una especie de remake Mierda Es que me tenía que chocar tío Es que me lo han puesto ahí muy pegado Y está frenado El tío de repente de una forma bárbara Uh Vale muy bien Ahí hay miedo eh Se cambian de repente de lugar corriendo eh Hay que tener cuidado A ver Uh Me estaba pintando Eh ¿Qué haces del camión? Ostras Esta música quizás Es muy suave Comparada con la otra Es muy suave Mira 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 Tres veces y me he perdido toda la velocidad tío Lo de los emóticos no Debería de poder hacerlo yo también tío Por una gracia debería de poder hacerlo Mira mira los emóticos no Uh enfadado Está enfadado Este es de los que puede cambiar de dirección Mira mira otra vez Me cago en la des No puede coger y darle a otro tío No hay más gente en la carretera Puedes poner el tema Vamos a ver venga Si si lo que tu digas Venga Viento fresco Y buenas esperanzas Dejarme mi caminito Lowrun era un Bastante complicado de Al principio ganaban las Las carreras como el come vale Pero cuando yo llegaba a un punto Era súper complicado Cuidado con este Que este está también Un poquito ahí Entre Pinto y Valdemorito Y no sé por qué Cuidado 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 Vale 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 perfecto Venga 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 Me gusta también mucho los paisajes tío Aunque son lineales como los clásicos Tienen muchos detallitos Me gusta mucho Un estilo muy muy retro tío Me encanta el estilo Que haya mantenido el estilo Y que aparte le hayan generado Esa suavidad que no tenía a lo mejor En un momento dado Luz rum Vale Bueno Ufff La reparación me pega un montón de leñazo Se nota un montón Vale Venga pues Necesito continuar Vale estoy el nivel Ah no creí que estaba en el nivel 17 Pero estoy el último todavía Hostia tío pues yo lo llevo fatal eh No consigo Creo que tengo que volver a correr alguna de las carreras para que me den una mejor posición ¿No? Me estoy oliendo A ver voy a intentar hacer esta cárcel ¿Puedo esta? No puedo eh Esta es candadito Voy a correr esta Vamos a cambiar la música eso sí Poner esta A ver como suena Pa 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 A ver esta Podría avanzar Me encantaría que se pudiese avanzar tío Me gusta esta Tiene 18 canciones, que no son pocas Esta, esta suena bien, esta suena bien Esta es un estilo a las que tenía el clásico ¿Qué pasa? Ah, que raro Mierda, mire, mire Para meterse por ahí, había que ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Déjame camino Mierda Mierda Cabrón Me quería tapar el sitio, tío Otro enfadado Otro enfadado Mira este, este está como borracho No sabe lo que pasa Venga No te enfades Que yo no tengo culpa que te esté adelantando Venga, venga Vamos Un poquito de marcha Marchando, marchando Una curva Una curva doble con que Uy, tiene tironazo Que raro Que raro De verdad que me den un fuego así Un tirón Pero bueno No pasa nada Todo está un tironcillo Venga Perfecto Ahí estamos adelantando a este A ver si no se nos mueve En el último momento Que aquí somos Un poquito Traicioneros Estoy metiéndome por buenos carriles Y el meterme por buenos carriles Me está dando Un poquito de venta Vale Por aquí A ver si el amarillo este no se me hace encima Vale En el segundo, tío Segundo Ya es Por lo menos aquí Ya he conseguido un premio Relativamente bueno Cuatrocientos No está mal No está mal No está mal No está mal A ver Eh Poco dinero de esto Vale Y poco Continuar ¿En dónde estoy? En el 20 todavía El mapa de carrera Se me ha abierto este Daros cuenta Vale Quiero enseñaros unos cuantos No quiero tampoco meteros mucha caña En el juego Simplemente lo que quiero enseñaros De que Como funcionan ahí Las cositas que tiene Para que podáis Ustedes Disfrutarlo realmente Una vez que lo tengáis Vale Esto me suena bien Me suena bien ¿No? Suena bien Para una carrera, tío Oh Bonito, bonito Mira Me he quedado ahí Como derrapando esto Mira la canción Buena, buena, buena Me gusta, me gusta Uh, ahí ha tenido un zardito la pista Un poquito raro Venga Adelantando por la izquierda Adelantando por la derecha Adelantando todo el mundo a fregar No fregar ¿Por qué he dicho eso? Bueno Usted me ha cruzado algún cable No me extrañaría Bueno Ahí ya está No sé quién es el primero Pero Por ahí estará En algún lugar En algún sitio Estará el primer No sé cuál es Pero Intuyo Que no va a ser fácil Ahí Perfecto Mira Uno de estos era Era el primero ¿Vale? Con la izquierda parece que hay menos poche A ver si no se me cruza algún Algún graciosete El último momento Ahí Y acá Te di coba Venga Adiós Muy buena Venga Vamos 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 Que estamos ahí Marchando Una vez que está doble Con finish Venga El primero Genial Bueno Pues Primero De los primeros De los primerísimos Un poquito de Fuir Y ni siquiera me he chocado Que conste Que no me he chocado Mil 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 300 Ostras Pedrín A ver A ver A ver A ver Esperate 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 Que aquí Podemos hacer El primero Podemos comprar Un nitro Esto sería importante Al menos Bien O por lo menos Poner el nitro Al máximo No es Comprar un nitro Es ponerle Recargar el nitro La nitro Opea Esto no hay que lo toque Tío Esto está carísimo Lo de radar No sé a qué se refiere Lo de radar Ni idea Pero Vamos a comprarlo Y a ver Que es lo que De todas maneras Estamos aquí Para probar el juego No No Sigo 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 En modo carrera Venga En modo tiempo Lo conoce Todo el mundo Tío En modo tiempo Simplemente Corres Con tiempo Con Con Unos segundos Y tendrás que hacer La pista Vamos a empezar La siguiente canción Tan 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 a ver esta Uh Esta tarda en empezar No Está muy lentita Para mí Es muy lenta No digo que No esté mal Para alguien pero para mí no. Es que yo me acuerdo que Lowroom creo que las canciones las metía por el radio cassette, como si el radio cassette fue de las que las metía. No está mal, pero un poquito lenta, ¿no? Está muy bien, por lo menos el comienzo me gusta. Os quiero la musiquita de fondo, por eso no lo tengo muy fuerte, ¿vale? A la gente que le guste puede ponerle otro caña. A ver lo siguiente. Me gusta esto, tío. Venga, vamos a darle caña. Vale, me la pasa, me ha pasado lo mismo cada... Cuando tú le metes el acelerador y empieza la eso, derrapa. No te empieza la partida, no empieza la carrera. Por cierto, me ha dado un porrazo y ya me va a cobrar reparación seguro. Venga, a ver si puedo sobrarme lo mínimo posible para que no tenga muchas reparaciones. ¿Y yo qué, yo qué, yo qué, yo qué lo pasa aquí? Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Que me quieren coger. Que me tienen pisado, tío. ¡Guau, guau, guau! Que me tienen pisadito. Venga, adiós, buena. Adiós, 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 adiós. Mierda, me comí un pivote, le voy a decir pivote porque aquí tiene un nombre muy feo eso y no vaya a ser que se crea youtube que este nombre es que lo estoy diciendo yo, por gusto. Bien, bien, seguí pitando, muestramos las todas, tantísimas, dejarme sitio que voy, dejarme sitio que ando, que de leñeza me he pegado tío, que no creo que llegue más después el cuarto, que mierda, oh, pitado, pitado, directo llorisqueando ese, llorón, que eres un llorón, si no sabes aguantar como nombre vete con tu marre, bien, 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 muy bien, mierda me ha dado, cabrón, eso, perdiste la velocidad tío, toda la velocidad, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, tú serás cazado, cuidado, me está diciendo que tú serás cazado, que no, que no me paro, que me voy a parar yo, ya sé, está todo el mundo corriendo y me quiere para mí, será, pero es que lo más gracioso es que ese impedimento solamente me lo ponen a mí, los otros no tienen ese problema, diga lo que tú digas, me ha dado muy buena, me gusta mucho el decorado así, es que funciona muy parecido a los runes, es que es muy del estilo tío, se despliega y voy viendo los movimientos de las 3 o 4 capas que tendrán en espinas de las montañas, que la han puesto en 2 o 3 capas y las van moviendo, está absurdo, da una sensación de movimiento muy buena tío, es que la ambolicía es la que más me ha hecho, me ha estropeado, cose completamente, lo digo de su madre, y gasolina es, gasolina es un pico lo que me he perdido, bueno voy a ponérmelo sin, continuar y vamos a enseñar un nivel, vamos a enseñar sobre todo las canciones últimas que quedan y un nivel más, vale, y a lo mejor nos metemos en un momentito para ver un poquito el editor, pero un poco más, vale, vamos a elegir esta, esta de aquí, ahí, dice que no hay bastante dinero, por lo visto es que para entrar a esta necesito gastar dinero, no me la dan por dármela, vale, entonces puedo intentar esta, puedo intentar esta, que me ha salido mal, a ver si lo consigo mejorar, no, sigue, no hay bastante dinero, la primera es la única gratis tío, no hay bastante dinero, le sé, entonces, lavo mi cose y te doy, vale, venga, lavo tu cose, venga, mira que guarrete estaba, que guarrete estaba, mira que guarrete, niño, mira que guarrete, mira que cagarse encima del cose, niño, o es que las palomas han cagado aquí un poquito más fuerte de lo normal, venga, dame 50, dame 50, dame 50, dame 50, bueno, ¿cuántos tengo por cierto? 69, solamente puedo entrar las baratitas, esta no es baratita la S, esta es de 100, todavía no tengo, no tengo, no tengo, soy pobre, no tengo nada, dame algo, dame que la va otro cose en ese, venga, ya, no se ha dispersado, dame otro cose para lavar, es bastante dinero, dame un cose para lavar, venga, venga, que necesito dinero, money, money, mira, mira, ahí hay uno para lavar, este no, aquí, venga, la va otro cose, venga, quita caquita, quita caquita, limpia caquita, venga, muy bien, limpiamos caquita, venga, adiós la caquita, adiós, adiós, ya veis que no se puede gastar todo el dinero, ¿vale? tenéis que ser un poquito ahorrativo para que podáis, para que no os tengan limpiando cosas durante un rato, sobre todo, ¿vale? venga, vamos a ver, 139, ya puedo entrar en carreras de 100, estas de 100, venga, vamos a ver las canciones, ¿vale? No suena mal, pero, un poquito lenta, pero no suena mal. Hombre, esta es, suena bien, esta guitarrita, ¿no? no creo que es una guitarra, suena bien. Tienes buenas, tienes musiquitas muy adaptadas al tema de la carrerita, está bien, ¿eh? Empieza subito, y ya va subiendo, ¿ves? A ver esta, esta me encanta, tío, ha empezado muy bien. Estupendo, hostia, las dos últimas son geniales, ¿eh? Bueno, pues, yo creo que, en vez de jugar, vamos a hacer una cosita, vamos a irnos aquí, vamos a irnos al tema esto ya lo sabéis esto es una carrera de contratiempo no voy a yo, si queréis vamos a enseñaros, es una carrera que te da un tiempo originalmente el lowrun era así tú tenías que correr y van a contratiempo entonces tú tienes que hacer la la canción yo prefiero la última las dos últimas son las mejores vale conduce cerca de los coches de traficantes para tomar segundos extra ups no, lo sabía yo esto no me lo ha dicho a mi nadie esto no me lo ha dicho a mi nadie pero esto también es un peligro porque te puede dar un leñazo mira ahí un coche amarillo amarillo de estos de traficantes mira, ha visto eso no sabía yo que eso ocurría, tío este no es de traficantes pero este sí mira, estaba cerquita pero no demasiado no en el extremo, tío mierda, que leña estaba pegando este es otro yo me he acercado mucho tan tan cerca que está, tío por dios así que contra más te va acercando a estos más segundos estos te van dando para poder completar la la carrera si no mira, ve es como si le tuvieses que dar en el último momento tal así como para golpearlo vale, esto lo ponéis aquí en el último momento así y esto, ve está bien está bien porque realmente le puedes dar el golpecito y te lleva ya la hostia que chuto, tío le puedes dar el golpecito y llevar, mira, otro logro tres está bien segundos más creo que son segundos vamos a mirar arriba sesenta y cuatro sesenta y cinco sí, sí, sube los segundos verdad, correcto cuidado mierda, me ha dado un tiro me ha dado un tiro vale, ahora correcto me ha dado un tiro también este hueco es raro lo mejor es por la grabación cualquier tontería bueno, vamos a ver este no es es que no es amarillo, tío sí, sí, es amarillo sí, como que no es amarillo este no me da nada, tío me está quitando tiempo pero no me da nada me da, creo que es veis, tío me parece a mí que me he vuelto a dar tónico ahora de repente eran los amarillos los que le tenía que dar este no es amarillo, amarillo no, es amarillo es que va es veis y tío entre veía un amarillo y entonces veis tío estos dos cosas son de bien olores nada que no me sale ahora tiene que ser muy suave tío, no le puedes dar un golpe el puerto si no no te cuenta los segundos por ejemplo estamos han dado dos segundos más pero no vamos a llegar tío, no vamos a llegar ¿ves? pues lo que tenéis que hacer es conseguir llegar a las metas con los segundos que te dan y así ir pasando de territorio a territorio ¿ves? yo he llegado hasta aquí pues entonces os irá rellenando la línea esta e iréis pasando de un punto a otro y además tenéis distintos recorridos no tenéis por qué siempre clavar el mismo recorrido a la hora de de hacer el mapa podéis ir por una zona después ir por otra depende de si os torcéis a la izquierda o a la derecha en los distintos mapas ¿vale? lo cual es esto es clavado low room eso lo tiene muy parecido y esto de nuevo nivel a ver ah bueno este parece ser que el nivel no quiero salir ah sí sí en este caso sí puedo introducir un código que por ejemplo me diga alguien mira es que es el yo qué sé unas letras ¿no? por ejemplo que te digo yo John porque John ayer es un sí pero es un decir que te den un código te pasen un código para poder tú ver el nivel que tú has creado por ejemplo aquí me ha dado ha creado uno voy a ver si puedo editar esto no eh puedo cambiarle el nombre eh renombrar uno que ponga Levi espero me ha faltado la Y T E ahí lo grabamos bien eh tema 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 vamos a ver me gusta mucho este venga seleccionar y lo que tienes que decirle ahora empezar a configurar característica ¿vale? pues longitud por ejemplo 2000 eh fuerza no sé yo esto línea red no sé este parámetro no sé exactamente pero es como longitud directa o algo así no sé exactamente cómo se traduciría esto ¿vale? bueno ¿puede bajarse esto? sí se puede bajar curvas cantidades de curvas pues quiero muchas curvas quiero 100 curvas ¿no? venga pues no vamos a poner una 20 muy poca 50 mucho 40 venga eh agudeza que no sé por qué le ponemos 2 extendida le ponemos 3 pero pone extend extendida no sé de qué te refieres con eso las curvas extendidas a lo mejor es que el trazo no es corto sino que el trazo el trazo es largo ¿vale? claro si el trazo es largo pues te deja por ejemplo no forzar demasiado las curvas estos son calles cantidad pues pongamos 70 no estos son colinas ¿no? en colinas creo step nest onda digamos ondulada la forma ondulada de las colinas pues le ponemos le vamos cambiando parámetros son cambiar parámetros por cambiárselo ¿vale? lanes no sé lo que es ¿vale? con lo cual voy a dejar tal cual está porque leí no sé lo que es otro tráfico si tiene por lo menos algo de tráfico un dos policía pues sí quiero policía quiero que le toque la nariz a la gente eh grabar Levi introduce el código vale introduce el código espérate le ponemos código Levi creo que no es así a ver ¿puedo editarlo o algo? a ver si toco aquí editar vamos a irnos hacia el último punto ese del código a ver de qué rollo va introduce código código Levi este código incorrecto creo que no el código te lo dará entonces el juego ¿no? ¿qué código me da para por ejemplo miralo este es el código ¿vale? este es el código del nivel que yo he creado R E R L A H L E R R otra vez 5 A R 5 este código que podéis ver aquí entonces podéis jugar ahora mismo a este nivel que yo he creado pues poniendo este código bueno estamos en las colinas ¿veis? a ver tiene que haber bastantes curvas porque he puesto 40 y las curvas tienen que ser bastante largas a ver si es verdad si se cumplen más o menos las condiciones y policía ahí con lo cual cuidado aquí no me puedo chocar porque si me choco hace que mi cos tenga que ser reparado me imagino no sé mira 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 la policía mira la policía que viene la policía adiós por y que se me quiere cola tío para como se me fue en paro antes pues veis que las curvas no son demasiado acentuadas que queréis las curvas más cortas les reducí el tamaño de la curva en vez de ponerle a 3 lo ponéis a 1 que sería más corto o un poquito más liviano el 2 no así sería el diseño de un nivel y ahí tenéis uno para probarlo vale bueno pues creo que con esto hemos podido ver un poco el juego en general todas las opciones exceptuando la de time a tap bueno si la hemos visto tío la hemos probado y podréis dejar me imagino que dejará vuestros récords aquí grabados dependiendo de de la cantidad de tiempo que hagáis pero bueno lo que no sé creo que no se guardará en la nube ni nada de eso pero si es verdad que que podréis jugar con amiguetes y a ver quien hace el mejor tiempo vale bueno por lo demás que sepáis que el coche tiene aquí mejoras en la ingeniería mejoras a la hora del giro del volante vale y mejoras en lo que sería lo para eso que creo entonces todas estas mejoras se van pagando con carreras y tendréis que ir metiéndole caña a este tema a las carreritas bueno creo que por lo demás yo creo que ya se ha visto todos los juegos ya sabéis dejar vuestro like comentar compartir por redes sociales si no no estáis suscritos suscribiros y activar la campanita y recordad que también tengo mi canal de twitter twitter.tv barra libay y que en la comunidad podéis encontrar mi enlace los enlaces al canal y al grupo de telegram vale donde se ofrecen juegos gratuitos según vayan saliendo y yo me entere del tema pues los voy a ir notificando venga nos vemos hasta ahora don't stop chau 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 Gracias por ver el video.